Sean todos bienvenidos a la Iglesia Católica de San Andrés. Para disponernos en oración, les pedimos por favor silencien o apaguen sus celulares y dispositivos electrónicos. También les recordamos que por su seguridad personal y de toda la comunidad, el uso de máscaras es obligatorio en nuestro santuario durante toda la misa. Celebramos hoy la víspera del décimo segundo tiempo ordinario. Preside la Eucaristía el Padre William Brock. La intención de esta misa es por la octava de misas del Día de los Padres. La segunda colecta de hoy está destinada a la renovación de nuestra parroquia. Pueden seguir las lecturas de esta misa en las páginas 55 de los libros encontrados en las bancas. Estamos reunidos en este lugar de culto divino a punto de celebrar el don de nuestra misma fe. Tomemos pues unos momentos para reunir en silencio todos nuestros pensamientos mientras nos preparamos en oración para comenzar esta santa misa. Nos ponemos de pie e iniciamos con el canto de entrada. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Esta misa la queremos ofrecer por todos los padres, tanto los que están vivos como los que ya han fallecido. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso, ante Dios, oh poderoso, y ante sedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos. Dios, oh poderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Cris te eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasan los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Es celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende la de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén Gloria a Dios en el cielo Amén En la tierra pasan los hombres que ama el Señor Amén 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 Dejas de proteger a quienes establecen el solícito fundamento del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes, denunciemos a Jeremías. Vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados y su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Alabamos Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad Señor, que me escuche tu gran bondad Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad Señor, pero mi oración se dirija en ti. Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que de tu fidelidad me ayude. Respóndeme Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad Señor, mírenlo los humildes y alegrense, busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto voy en ellas. Que me escuche tu gran bondad Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán. El cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito. Porque si por el delito de un solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Nuestro Señor Jesucristo le dijo lo siguiente a los apóstoles. No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes pueden arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No es verdad acaso que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de esos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que los pajaritos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Puedes sentarse un momento. En este fin de semana, en que estamos celebrando a todos los padres del mundo, que estamos celebrando el Día del Padre, y además que estamos celebrando lo que es el domingo 12 del tiempo ordinario, meditamos de que el cristiano, al igual que su maestro, va a ser siempre signo de contradicción en medio del mundo. El cristiano siempre va a ser signo de contradicción. Sufrirá incomprensiones y persecuciones, porque el mensaje que transmite con su palabra y con su ejemplo, choca ante los criterios materialistas del mundo. Y es por eso que Jesús nos dice, no tengáis miedo a los hombres. Les dice Jesús a sus discípulos, porque su mejor defensor en las dificultades va a ser su Padre, que está en los cielos. Así pues, Jesús nos anima a ser valientes. Jesús nos anima a ser valientes, y parece lejano el tiempo en que los cristianos derramaban su sangre para defender su fe en el circo romano o en el coliseo. En esas arenas comenzó la expansión del santo evangelio por el mundo, según la afirmación de Tertuliano, ya que él dice, la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Tertuliano decía, la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Y así pues, gracias a su generosidad, la iglesia ha recorregido frutos abundantes de santidad durante más de 20 siglos de cristianismo. Así pues, San Juan Pablo II nos invita también a descubrir a los nuevos mártires de nuestro tiempo, a que descubramos quiénes son los nuevos mártires de nuestro tiempo. Misioneros asesinados por predicar el santo evangelio, seglares, torturados, perseguidos, deportados, discriminados por su fe, mártires, mártires de la caridad en el comunismo soviético o en los campos de concentración del nazismo, mártires del odio étnico o de las discriminaciones religiosas. Así pues, los mártires no han enseñado, nos han enseñado a decir el amor de Dios que está presente en cada uno de nosotros, pero también nos han enseñado el amor y también nos han enseñado a decir que no a los aplausos, a los acuerdos, a las injusticias y hoy, hoy nos persigue con un martirio suave, muchas veces más sutil y doloroso que la muerte alaga nuestro sentido a todas esas cosas que pasan en la vida. Así pues, en ese tiempo, Jesús, nuestro Señor, nos pide a que seamos cada uno de nosotros, que seamos testigos y mártires. Jesús nos llama para que seamos testigos y mártires. La sangre de Cristo, mártir por excelencia, ha dejado un ejército de nuevos mártires entre los que estamos todos aquí, mártires de la pureza, mártires de la justicia. Hoy, es más difícil dar testimonio en un ambiente distraído y desinteresado que ni siquiera se entera del testimonio. Así pues, hoy que estamos celebrando el Día del Padre, pensemos en todos los padres que han sido ejemplo para nosotros, padres buenos, los padres que están vivos y los que ya han fallecido y tengámoslos en mente para que disfruten de la presencia de Dios, tanto los que están aquí como los que ya se nos fueron. Que este día que celebramos el Día del Padre, todos recordemos las palabras que Dios, nuestro Señor, nos dejó que dice, no tengan miedo, no tengan miedo. el Día del Padre, creemos todos el credo, creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador y civil de la tierra, de todo lo visible e invisible, pero en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, a los criados, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por lo del Espíritu Santo, sincarnado de la Virgen, y seis hombres, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Ponce Pilato, Señor, Señor, heredad de vida, que procede el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibí una oración de gloria, y que hablo por los profetas, que reen la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confíe en su cáncerlo, autismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y el mundo futuro, Amén. Jesús nos habla a cada uno de nosotros como discípulos que somos, y a cada una de esas peticiones que vamos a presentar, les digamos, Señor, escucha nuestra plegaria. Por la Santa Iglesia de Dios, bajo la dirección del Papa Francisco, para que predique la luz de Dios en medio de la oscuridad, con justicia y misericordia, dando testimonio de nuestros valores y principios, incluso en tiempos de oposición y resistencia, oremos. Escucha nuestra plegaria. Por las autoridades civiles y aquellos elegidos en cargos de poder, que Dios les deje ver los efectos de sus decisiones, para que ejercen su poder con humildad, dedicándose al servicio de los vulnerables y tomando decisiones que traerán bienestar para toda la sociedad, oremos. Escucha nuestra plegaria. Por nuestra familia parroquial de San Andrés, reunida aquí, y aquellos que se unen a nosotros en forma remota, asegurados de abundante amor de Dios por nosotros, que por medio del Espíritu podamos expresar y compartir el amor de Cristo con todos los que nos encontremos, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todos los padres, abuelos, padres adoptivos, padrinos, futuros padres y aquellos que nos han demostrado el amor de un padre, que Dios les conceda buena salud, los guíe para ser buenos ejemplos y los ayude a ser fuertes de aliento espiritual de quienes cumplen un papel paterno, oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todos los que han experimentado o viven bajo la amenaza de la violencia, ya sea por la agitación en su vecindario, el crimen organizado, el terrorismo, los conflictos armados o las desigualdades raciales, que puedan experimentar la presencia fortalecedora y el amor redentor de Dios, brindando esperanza en medio de cada prueba que enfrentan. Oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todos los que están enfermos, temerosos, ansiosos, con dificultades financieras o que se sientan aislados, que la tranquilidad del amor de Dios con el apoyo de sus comunidades les traiga la curación, coraje y paz. Y por todos los que están investigando tratamientos y vacunas para enfermedades peligrosas, que Dios les guíe e inspire su trabajo para que se pueda preservar la vida. Oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Por nuestros familiares y amigos fallecidos, que todos ellos puedan saborear la dulzura de la vida eterna y el generoso don del amor de Dios. y para todos aquellos que lloran, que sus corazones encuentren consuelo y paz al saber que el Señor en su gran amor está con ellos. Oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Y ahora, en silencio de nuestros corazones, ofrezcamos al Señor nuestras propias intenciones personales. Y esta misa está siendo celebrada por la octava misa del Día de los Padres. Oremos. Señor, escucha nuestra plegaria. Padre santo y misericordioso, Dios bueno y lleno de gracia, escucha nuestras oraciones para que tu paz reine en los corazones de todos los que te adoramos y que esa paz se extienda por todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio en medio de ustedes sea el dólar de Dios Padre todo poderoso. Amén. 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 Recibe, señores, ese santo sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados en esta eficacia podamos ofrecerte entrañablemente el afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón y con tu Espíritu levantemos el corazón Darte gracias siempre y en todo lugar. Con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito que él viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Cristo Hijo tuyo es Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y darte gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mi modo acabada la cena tomó el cáliz y darte gracias te bendijo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelas. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación que hiciste volvernos amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Andrés y todos los santos. Por tu intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el pavo Francisco, a nuestro arzobispo Gregory John, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has comunicado en tu presencia, reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos despedidos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbeles en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos sin peligros de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, señores, siempre con ustedes. Con tu espíritu. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy lleno de este desinitado, con una palabra que me rastraba para sanar. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias por ver el video Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Te recibo como si ya estuvieras allí Y me uno a ti Nunca permitas que me separen de ti Amén Tú, Jesús, eres mi amigo Mi alegría, mi ansiedad Amé, Señor, a los que busco Quiero caminar sin dudar A comer tu pan nos acercamos Fuerza nos dará para vivir Eres tú, Señor, el pan de vida Que nos das consuelo y paz en el sufrim El que sufra y el cansado El que sufra y el cansado El que busca la verdad El que quiere el bien y no lo logra Busca el amor y la paz A comer tu pan de vida A comer tu pan nos acercamos Fuerza nos dará para vivir Eres tú, Señor, el pan de vida Que nos das consuelo y paz en el sufrim Amén 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 Amén. 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 Oremos. Amén. 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 Renovado Señor por el alimento del sagrado cuerpo y de la preciosa sangre de tu Hijo, Señor, concédenos que realicemos con ácida devoción lo que recibimos con nos convierta en la certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, tenemos algunos avisos. Amén. 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 en inglés, de los días martes y miércoles a las 9 a.m. Esto se sumará a las misas diarias en inglés, que ya ahora estamos teniendo los días lunes, jueves y viernes a las 9 a.m. Comenzaremos con horarios de visitación con el Santísimo dentro del Sagrario a partir del 13 de julio, de 10 a.m. a 1 p.m. Recuerde que durante este tiempo cualquier información y detalles relacionados con la vida parroquial o del catecismo se encuentra mejor a través del boletín online de San Andrés. Lean nuestro boletín cada semana para mantenerse informados. Conocer nuevas oportunidades de información y mantenerse en contacto con lo que sucede en nuestra comunidad. Nos sentimos bendecidos de poder reunirnos para la celebración de la Eucaristía este fin de semana y estamos emocionados de ver paulatinamente más personas que se unen a nosotros semana a semana. Para aquellos que aún no pueden venir, continuaremos transmitiendo de las misas dominicales en nuestro canal de YouTube cada fin de semana. El procedimiento de salida, además de los nuevos procedimientos que experimentamos para ingresar a la Iglesia y para la distribución de la Eucaristía, ahora tenemos también procedimiento para salir de la Iglesia que será guiado por el Ministro de Anfitriones. Por favor, escuchen con atención cómo será el procedimiento de despedida y retiro de la Iglesia. Cada sesión saldrá por los pasillos laterales guiadas por el anfitrión. Un anfitrión le indique que puede comenzar a salir. Cada hogar o familia permanecerá unido al salir. Se espera que cada núcleo familiar continúe el distanciamiento social hasta su vehículo. Todos deben de usar sus máscaras, pañuelos o bufandas hasta que lleguen a su vehículo. No podrán reunirse o destenerse a charlar a la salida de la Iglesia. Y se espera que cada familia se dirija directamente a su carro. Así posibilitan que el resto de las familias ubicadas detrás suyo puedan salir también y que la Iglesia pueda comenzar a ser desinfectada lo antes posible. Sean amables y pacientes unos con otros al salir con su carro del estacionamiento. Y como siempre, les rogamos a Dios para que se mantengan seguros, informados y saludables. Al salir hoy de la Iglesia, puede donar para nuestro ofertorio regular y para la segunda colecta de hoy designada al pago de servicios de verano de nuestra parroquia. Las cestas junto a las puertas de salida. También pueden donar a través de nuestro sitio web de la parroquia o a través de nuestra aplicación parroquial. Gracias por su generosidad. La segunda colecta de hoy está destinada a la renovación de la parroquia. Por favor, sean generosos. Pueden donar para la segunda colecta, como también para nuestro ofertorio regular. Cuando estén saliendo de la misa, en las canastas ubicadas en la entrada o a través de nuestro sitio web. Creo que fueron muchos avisos, ¿verdad? Bueno, pero bueno, es todo muy importante. Solamente decirles que yo les voy a estar ayudando aquí a San Andrés con las confesiones todos los martes de 5 de la tarde a 6.45. Voy a estar aquí, si vienen dos o tres o veinte o lo que sea, voy a estar aquí escuchando confesiones de 5 de la tarde a 6.45 y después comenzamos con la Santa Misa a las siete, todos los martes. Y le quisiera pedir a todos los papás que están presentes que se pongan de pie para darles una bendición especial. Dios, Padre Todopoderoso, con tu sabiduría y tu amor hiciste todas las cosas. Bendice a estos padres para que sean fortalecidos como padres cristianos. Que su ejemplo de fe y amor brille para todos nosotros. Danos la gracia para que nosotros, sus hijos e hijas, los obedezcamos siempre con un espíritu profundo de respeto. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos todos de pie. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendes de justicia, me encendas la verdad. Tú me guías por sendes de justicia, me encendas la verdad. Tú me das el valor para la lucha y en miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi corazón. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por conjates de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación